La zona de Piña, el frijo de Piña, para hacer el punto de Piña, el pan de Piña, para hacer la pechita, para hacer la guanapita también, sirve la Piña, la Piña se vive para andar tan corta, y es de Piña, me intervuelo. Voy la drumser y en el botón de Piña, ya no laemin la Gracias por ver el video.